Cabe de costa, costa que toca con la barriga, vuelve para Cami, se acabó el terreno de fuego, seca brillé, rellín con la pelota tranquila, no hay necesidad, no tiene el apuro ya, el combo de Xavi. Estamos a nombre de humas, el portón, artículos deportivos en el barrio San Agustín, a la tienda de Daniel Salazar, ahí frente al colegio distrital San Agustín. La pelota que le iba recuperando Alejandra, Alejandra, con el bonón de Xavi de Marcela, desde el cuerpo Marcela, Marcela que llega a lucha, guapéa con fortaleza, estamos viviendo, aerosa con el bonón, se va por el lateral, lo hace Alejandra, 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 que tocó mal, va recuperando a Alisson, Alisson con la pelota, mira con cien, va cayendo el piso ahí dentro, se chocaron las dos, Alexandra, Olave y Alisson, Olave, la familia Olave, trae la fe, estamos entrenando en él. Gran campeonato de banquitas en el barrio Domingo Line comenzará el próximo martes, fútbol limitado, el valor de inscripción es de 100.000 pesos del arbitraje, 30.000 pesos por el campeón, 1.000.000 al subcampeón, 400.000 pesos, organiza Oscar Ferro, la parte arbitral de cargo del colegio Gustari, que está cumpliendo 26 años. Pelota Rota, el piso ahí va llegando, 10, María, Marastoc, que es la pelota, que es la va a comprar a mí, no, está teniendo el colegio de Susari, que llegaba en 26 años, en este medio del fútbol de Salón y que me va a tener en este fútbol. El centro para Fernando, para Oscar, para Rosita, para todos ellos, ha sido de la familia Susari, un buen colegio de sufrimientos del fútbol de Salón. Para los de Salmo, la gente del fútbol de Julio del Porto, la propia que seguía por vindo el saque de Porta, lo va haciendo ya Natalia, Natalia con el balón, mirando con siete a Salia, arriba sobre el doctor izquierdo, deja para que toque Karen, Karen Acosta con la pelota, abrindo por Marcela, Marcela con el balón, la propia que la va refeccionando, al interno viene el camino, Alexandro López, octava arriba, el balón que se pierde, correcto, el combo de Julio tiene cero, ya está la número diecisiete en el terreno de fuego, Lina Bernal, por el conjunto del, ahí está Lina, Lina Ramona, va colocando el balón, aprovecha a Vanessa, Vanessa que viva el camino, le cometió falta a Lina, a Vanessa, y es falta que pobreza ya, al combo de Julio, y que fuerte que usted le fuerte, seguir la página de Panorama Sol y Peña, publicidad, también a nombre de Lumadas, el puerto en artículo de Portión Daniel Salazar, el popular Pacho Lejarente, Lumadas, después estamos ubicados en el paro Sanacustín, en la localidad dieciocho, Rafael Uribe, ahí va y golpean a alguien con alguna piedrita, eso es los niños, los arqueños, los niños buscan su hogar, ahí está, ahí también, le van colocando el balón para pegarle a Vanessa, Vanessa que toca, abre el piso, abría bien brindes, Vanessa con la pelota toca para Karen, Karen para Vanessa, al norte le disparó, no le hicieron el pase, a Marcela, ella decía, ¿por qué no va a hacer el pase? Ella tenía mejor chance para coger el balón. Dice, pase, me la pasen a que yo tenía mejor perfil, se aprovecha la oportunidad para despedirme, contar el conjunto, este gran equipo de El Combo de Julio, aquí está colocando Udiyuy, ahí a Addison cuando final, final y no va más, ha terminado aquí el partido, finalizado ya, este rumba hoy del Combo de Chavi, el Combo de Julio,